Hoy vamos a aprender el define así feo Oiga, mi historia a quien se atreva Define así feo Tres caderas y a la derecha Derecha, 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 derecha Ok, y ahora vas a hacer Que tapas la cara Un, dos, tres, cuatro Y ahora abre los brazos Cinco, seis, siete, ocho Me encanta esto Oiga, mi historia a quien se atreva Al frente Uno, dos, tres, cuatro Y abre los brazos por arriba Y su playa nueva Siete y Oiga, mi historia a quien se atreva Define así feo Y su playa nueva Esa es la primera parte Define así feo Y su playa nueva Con derecha, hacia afuera y pecho Separas un Separas la pierna derecha Pecho, pecho Y regresas Pecho, pecho Ok Es un y dos Tres y cuatro Cinco, seis, siete y Un y dos Tres y cuatro Si vas a bajar brazos Un y dos Tres y cuatro Siete, ocho Dos Y ahora vamos a hacer hacia adelante Abriendo las rodillas Pam, pam Derecha, derecha Derecha, derecha Pongámoslas acá Derecha, derecha Y hacia la izquierda Izquierda, izquierda ¿Sí? Siete, ocho Ahí derecha, derecha Izquierda, izquierda Y vamos a ir Hacer derecha, derecha Hacia arriba Rodilla al pecho Y cambia Derecha Y rodilla al pecho Y cambia Y entonces Un, un, un Cambia Ajá Entonces vamos hacia adelante Doble 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 Y hacia atrás Un Y atrás Un Y atrás Y para terminar Por abajo Pum 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 K ¿Ok? Yeah Un Dos Tres Sí, yo creo que es Pum Pum Un poquito más libre Igual Esa parte Todo completo Siete Y Oiga mi historia ¿Quién se atreva? De Finias y Fer Y su playa nueva Todo el día Mi Dios va a decir Ey hermano No es un tema Un lugar Un lugar Javi Javi Un Dos Tres Cuatro Esa Comenta si quieres ver el resultado